Hola chicos y chicos y bienvenidos a esta tu tercera experiencia de Jóvenes CDF. Estamos súper contentos de que te conectes con nosotros a esta tu gran familia. Comenzamos nuestro nuevo mejor normal y sabemos que tus mejores días están por delante, así que no te lo puedes perder. El día de hoy tenemos un gran mensaje a cargo de nuestro queridísimo pastor, Dani Serrano. Pero ojo, al final hay una sorpresa, un invitado especial nos va a compartir un mensaje que de seguro impactará tu corazón. Así que saca tu cuaderno, prende tu teléfono y toma nota de la palabra que sabemos que impactará tu vida. Comencemos. ¿Cómo están queridos jóvenes? Qué gusto verles nuevamente en estas transmisiones. Creo que ya vamos acostumbrándonos un poco a este nuevo y mejor normal. Creemos definitivamente que este va a ser un glorioso tiempo para cada uno de nosotros como generación y como jóvenes más aún. Y en este tiempo vamos a tener un tema muy particular, muy especial. Hemos titulado esta charla que vamos a tener aquí en ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Es que el otro día estaba leyendo la palabra de Dios y había unos nombres bien especiales. Yo no sé si tú los pudieras poner a tus hijos. Veía el nombre por ejemplo de Eliasif. Eliasif. ¿Pondrías ese nombre a tu hijo? Eliasif Landazuri. Increíble ¿no? O Hananel. 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 A comer Hananel. Otro nombre. Sacur. Sacur Burbano. Végano. Imri. Imri Rodríguez. Sería un buen nombre. No sé si sea para tu hija o tu hijo. Cená. Cená. Cená Cartagena. Cená. Ya está la cena. Sonaría especial esto. Mesulam. Mi nombre es así. Mesulam. Mesulam Recalde. O. Este está bueno. Mesesabel. Mesesabel. Otro nombre especial que dice en la palabra también. Gabaón. O este. Jadón. Jadón de Mironot. Te parece marca de jabón más que nada. O. Este Mispa. Mispa. De ahí creo que vino la palabra ecuatoriana de Muxpa. Pero bueno. Hoy tal vez nosotros. Para nosotros estos nombres son medios raros. Nos reímos un poco. Pero tal vez ellos. Oyendo nuestros nombres. Tal vez. Se empiezan a reír igual que nosotros por ellos. Pero. La pregunta es. ¿Cómo te llamas? Y es que el nombre es muy importante para cada uno de nosotros. Un nombre marca la vida de una persona. Y estos nombres bíblicos. También marcaron la vida de cada uno de ellos. Ahora debemos caer en cuenta que. Tú tienes un nombre. Que fue puesto por tus padres. Fue puesto por tus padres. Y tal vez tus padres se inspiraron. En el cantante de moda del momento. O lo que estaba en boga en ese tiempo. Y puso tu nombre. Y empezaste a crecer. Y te diste cuenta. Sería que me gusta o no me gusta. Me cambio o no me cambio. Pero en fin. Te pusieron un nombre. Te pusieron ese nombre. Y el punto es que. Ese nombre tú no escogiste. Tú no escogiste. Y hay nombres. Medios particulares. Es por ejemplo el nombre de Javes. Un interesante libro. Que es la oración de Javes. Y Javes significaba dolor. Pero sin embargo fue un hombre. Que luego empezó a prosperar. Por una oración poderosa. De lo que hablábamos anterior vez. De oraciones importantes. Ahora mira. El nombre de Judas. ¿Sabes qué significa Judas? Judas significa alabanza. Un buen significado. Pero estoy seguro que tú no le pondrías. Ese nombre a tu hijo. Judas. Suena a otra cosa. Por lo que él transmitió. El significado también vino. Por lo que él transmitió. A pesar de que el nombre. Que tú y yo recibimos. No lo escogimos. Fue dado por nuestros padres. Ahora. Hay otros nombres. Que también. Nos pusieron por las circunstancias. Sociales. Del momento. Nos pusieron un apodo. Nos pusieron un nickname. Ahí para llamarnos. Por todo lo que sucedió. En tu colegio. Universidad. En la casa. Con tu familia. Con tus primos. Con tus amigos. A rasgos físicos. Que tal vez te pareces a alguien más. Y empiezan a ponerte nombres. Y esos nombres. Para algunos. Marcó. Su vida. Para otros. Tal vez no les importó. A otros. Tal vez les gustó. Les gustó. Como le empezaron a llamar. Sus compañeros. Sus amigos. Sus parientes. Es más. Hay gente. Que ya les presenta. Por el apodo. Y ya no saben. Ni siquiera su nombre. Conozco la historia. De un amigo. Que le decían. El chavo. Hola chavo. Y como te llamas. El chavo se llama. Y se olvidó. Ya saben. Que ahí viene el chavo. Eso es todo. Porque se parece. A este personaje. Y en fin. Muchas cosas. Sí. Pero hay otros. Que también marcaron. Marcaron. La vida de personas. Y quiero que. Por un instante. Simplemente escuches. El testimonio. De alguien muy querido. De todo lo que. Sucedió en su vida. Y que puede. También marcar. La diferencia para ti. Escúchete. Este testimonio. Por favor. Hola. ¿Cómo están? Soy Gino. Y quiero solamente. Compartirte un poco. De mi. Testimonio. Un corto testimonio. Sobre identidad. Y quiero contarte. Que. Todos hemos escuchado. Esta palabra. Bullying. Y a veces nos reímos. Incluso nos molestamos. Con esto. Pero ya cuando lo ves. Más profundamente. Es algo serio. Nos gusta mucho molestar. Bullear a los otros. Pero. Muchas veces. No pensamos. Cómo se siente la persona. Que está siendo molestada. Que está siendo. Bulleada. Y es lo que pasaba conmigo. En mis años del colegio. Yo sufría mucho bullying. Y. Bueno. Los jóvenes. Podemos ser muy crueles. A veces. Y este bullying. Venía. Tal vez por. Tema. De aspecto físico. Por tantos temas. Que te pueden. Bullear. Comparaciones. Tú no te vistes así. Tú no actúas así. Tú no tienes esto. Y como digo. A veces. Los jóvenes. Pueden ser muy crueles. Entonces. Yo sufría mucho bullying. En el colegio. De parte de compañeros. Y aparte. De que. Tal vez. Otras personas. A mí me buleaban. Yo también. Me acababa. A mí mismo. Era una persona. Que tendría. A condenarse muchísimo. Mucho. Mucho. Por alguna cosa. Ya era cristiano. En ese tiempo. En mi juventud. Y por algún pecado. Que cometía. O algo que hacía. Me condenaba. Tanto. Me acababa. Me destruía. Verdaderamente. Pero decidí. Que eso. Tenía que llegar. A su fin. En un momento. Fui. Oré al Señor. Y le dije. Señor. Esto no está bien. Esto no es tu voluntad. Y el Señor. Realmente. Tocó mi vida. En ese tiempo. De oración. Yo entendí algo. Y que lo hemos estado viendo. Aquí en jóvenes. Como dice la palabra. En Romanos 12. Que tenemos que. Renovar nuestra mente. De acuerdo. A lo que dice la palabra. Y también. Dice la palabra. Que tenemos que. Poner nuestros ojos. En Jesús. Entonces. Mi identidad. Cambió. Cuando yo oré. Y entendí. Que lo que yo soy. No viene de lo que digan los demás. Ni siquiera de mis errores. Ni siquiera mis luchas. Son mi identidad. Mi identidad. Es lo que Cristo Jesús. Hizo por mí. E hizo en mí. Él sabe quién yo soy. Entonces. Ahora. Después de esa oración. Dios me transformó. Y ahora. Puedo decirte. Que soy una persona. Que ha sido transformada. Que ha sido liberada. Que se ama a sí mismo. Porque entiendo la identidad. Que tengo en Jesús. No. Escuchar lo que la gente dice. Y molesta. Ni acabarme yo mismo. Siempre voy a recordar. Cuando vemos a Jesús. Cada día. Es que somos transformados. Y cada día. Debemos ver a Cristo. Y esa cruz. Como dice. Decía un predicador. Simplemente. Vale más. Una mirada pura. Y agradecida. A la cruz de Jesús. Que mil pensamientos. Enfermisos. De condenación. Que Dios nos bendiga. Y que Dios nos haga libres. Gracias. Gino. Por tu testimonio. Gracias. En verdad. Y como tú. Muchos. Tal vez fuimos marcados. Por lo que nos dijeron. Otras personas. Pero hoy. Hablando de cómo te llamas. Quiero hablar de lo que en realidad. Es la identidad. Identidad. Mira. Estábamos hablando de cómo. Tus padres pusieron un nombre. Que tú no escogiste. Cómo la sociedad. Amigos. Compañeros. Pusieron un nombre. Que tal vez no quisiste. Pero hay un Padre celestial. Que te creó a ti. Y que también. Tiene un nombre. Porque Él sabe. Cómo tú eres. Tiene un nombre. Para cada uno de nosotros. Y esto. Implica muchas cosas. Para nuestras vidas. ¿Qué implica? Nos va a dar identidad. Mira. Y hay. Hay una historia particular. También. En la palabra de Dios. De Daniel. De sus amigos. Son cuatro jóvenes. Que entraron en medio. De esta sociedad. Y cuando fueron llamados. Por Nabucodonosor. En Babilonia. Ellos también fueron. Con sus nombres. Pero el entorno. Cambió sus nombres. Escucha. Era Daniel. Ananías. Misael. Y Azarías. Eran estos cuatro jóvenes. Que llegaron. Como jóvenes. Llegaron a ser de impacto. En esta sociedad. Babilónica. Daniel. Daniel significa. Dios es mi juez. Y fue cambiado su nombre. A Belsasar. Que significa. Bel. Guarda su vida. Uno de los dioses. De esa época. Bel. Guarda su vida. Imagínate. Ananías. Significa. Lleno de gracia. Fue cambiado su nombre. A Sadrach. Que significa. Mandamiento de Acú. El dios de la luna. Tipo de Acú. Así. Ahí otro. Dice Misael. Misael. Misael significa. Quien como dios. Pero fue cambiado su nombre. A Mesac. Quien como Acú. El dios de la luna. Imagínate. Azarías. Significa. Dios. Ha. Ayudado. Fue cambiado. Al nombre de Abednego. Que significa. Siervo. De nego. Otros dioses. Y eso es lo que el enemigo quiere. Cambiar tu nombre. Es lo que las circunstancias quieren. Cambiar tu nombre. Es lo que el pecado quiere. Cambiar tu nombre. A veces te llaman. El tristón. El melancólico. El borracho. El mujeriego. La mujer que está con cualquier persona. Te pone nombres. Pero déjame decirte. Estos jóvenes. Aunque fueron cambiados sus nombres. No fue cambiada su identidad. Y yo quiero hablar a tu corazón. De que entiendas. Quien tú eres. Como es que. Tu Padre Celestial. Quien te creó. Te está llamando. Y esa identidad. Viene a ti. Y es importante entender. Lo que. Lo que se decía. También hace un rato. Tú. Tú no eres. Por lo que haces. Tú haces. Por lo que eres. Entonces. Quien eres. Como te llamas. A ti mismo. Como te llama el Señor. A ti. Mira. Y vas a darte cuenta. De algunas cosas. Muy importantes. Recuerda. Que tu identidad. No está dada. Por lo que. Por lo que haces. Entonces. Cuatro verdades. Con respecto a la identidad. Y de cómo Dios. Te está llamando. Número uno. Tú eres. Escogido. Sí. Tú eres. Escogido. Joven. Dios te ha escogido. Según Efesios 1.4. Dice ahí. Según nos escogió. En él. Antes de la fundación. Del mundo. Dios. Te ha escogido. Antes de la fundación. Antes de crear esta tierra. Tú ya eres. Alguien escogido. No eres alguien rechazado. Eres alguien escogido. Dos. Tú eres. Aceptado. Efesios 1.6. Dice. Y estos son. Con el cual. La segunda parte. Con el cual. Nos hizo. Aceptos. En el amado. Jóvenes. Tú eres. Acepto. En el amado. Entiende muy bien. Tú no eres. Rechazado. Por Dios. Mira. Tú puedes. Acercarte a Dios. Porque tú eres. Acepto. En el amado. Él es un padre. Que ha decidido. Aceptarte. Tal como tú eres. Número tres. Eres. Perdonado. Eres. Perdonado. Si has ido. Delante de Dios. Arrepintiéndote. También de tu pasado. Y tus pecados. Tú eres. Perdonado. Esa es parte. De tu nombre. Y de tu identidad. Eres. Alguien. Perdonado. Efesios 2.5. Dice. Aún estando. Nosotros muertos. En pecados. Nos dio. Vida. Juntamente. Con Cristo. Por gracia. Soy salvos. Esa gracia. Te alcanzó. Que a través. Del sacrificio. De Cristo. En la cruz. Tú y yo. Somos perdonados. Porque todos. Tenemos un pasado. Que debemos. Arrepentirnos. Pero tenemos un Dios. Que nos ha perdonado. Escucha muy bien. Joven. Tú eres. Perdonado. Y por último. Es importante que entiendas. Tú eres hijo. Tú eres hijo. Juan 1.12. Dice. Más a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre. Les dio potestad. De ser. Hechos. Hijos de Dios. Tú eres hijo de Dios. Tú no eres un huérfano. Joven. Le perteneces a Jesús. Y si eres hijo de Dios. También tienes herencia. Porque todo hijo. Tiene herencia. Y hay herencia. De paz. De libertad. De gozo. De provisión. De todo lo que tú necesitas. De perdón. De identidad correcta. Hoy renueva tu mente. Y recuerda. Que podamos entrar. A este nuevo y mejor normal. Con una verdadera identidad. De parte de Dios. Eres escogido. Eres aceptado. Eres perdonado. Eres hijo de Dios. Y todo esto. Con el propósito. De que tú puedas tener. Una correcta identidad. En tu corazón. Para que sabiendo. Quien tú eres. Vas a poder hacer. Las cosas correctas. Porque tú sabes. Quien eres. Y lo que el resto diga. No importa. Como te llamen. Tú ya sabes. Que Jesús. Te ha hecho así. Te ha hecho libre. Te ha hecho capaz. Y vas a avanzar. Ok. Y cómo empieza esto. Con una sencilla oración. Que tú aceptes a Jesús. En esta identidad. Que viene de Él. Déjame orar. Y si podemos repetir. Esa oración. Va a ser mucho mejor. Cierra tus ojos. Ahí donde estás. Y oremos. Dile Señor Jesús. Yo oro en este día. Que tú toques mi corazón. Y transformes mi manera. De pensar. Y de verme. A mí mismo. Trae esa identidad. La identidad de Cristo. En mi vida. Soy tu hijo. Soy perdonado. Soy aceptado. En el nombre de Jesús Señor. Tú estás transformando. Mi vida cada día. Te doy gracias. Porque tú. Me has escogido. Gracias Señor. En el nombre de Jesús. Y yo declaro. Que eres mi Rey. Y mi Dios. Desde este día. En adelante. En el nombre de Jesús. Gracias Señor. Y oro por cada uno. Los que están aquí. Cada joven. Que está. En esta transmisión. Toca sus vidas. Y trae una verdadera identidad. A cada uno de nosotros. Te damos gracias. Por la victoria. Y la libertad. Que tú estás trayendo. A nuestras vidas Señor. Tú eres Dios. En medio de nosotros. Amén. Recuerda joven. Recuerda quien tú eres. No eres cualquier joven. Eres un hijo de Dios. Guiado por el Espíritu Santo. Gracias al Señor. Porque Él nos ha dado. Una verdadera identidad. ¿Para qué? Para que cada día. Puedas caminar. En victoria. Siempre. En victoria. En este tiempo. En este nuevo. Y mejor normal. Entonces. ¿Cómo te llamas? Soy hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Y voy a comportarme. Como un hijo de Dios. Quiero desafiarte. Que esta semana. Te comportes. Como un verdadero hijo de Dios. Y Dios va a respaldarte. Que el Señor te bendiga. Que gusto estar. Semana tras semana. Contigo. Y no olvides. Conectarte. No olvides. También compartir. Y no olvides. También. Comentar. Todo. Lo que Dios. Está diciendo. En este tiempo. Queremos escucharte. Y escuchar también. En todos sus testimonios. Que el Señor les bendiga. Les amamos. Y esperamos pronto. 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 Vernos. Tal vez físicamente. Un abrazo. A la distancia. Bendiciones. Que tenaz del mensaje de hoy. De seguro tocó tu corazón. Así como ha tocado el nuestro. Si te sentiste identificado. Recuerda. Conéctate. Comparte. Y comenta. Si esa es la primera vez. Que escuchas un mensaje. Como este. Escríbenos por interno. Y sé parte de nuestras células de fe. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram y YouTube. Y conéctate la siguiente semana para recibir una nueva gran palabra. Bye. Bye. ¡Suscríbete!